Yo creo que es muy importante, es muy importante y además me puedo sentir satisfecha que hoy se vaya a hacer la proyección de una película que se ha estado trabajando durante mucho tiempo y que luego por cualquier asociación de la provincia de Valencia, de estas asociaciones que hacen tantísimo por aquellos enfermos de Alzheimer, tengan la oportunidad hoy de poder compartir una tarde con nosotros y poder verla. Desde la Diputación siempre estamos recolzando cualquier actividad que hace gente, cualquier asociación. De hecho, siempre estamos al suyo costado, dentro de nuestras posibilidades. Además, yo siempre lo digo en todos los medios, que soy una persona que me puedo sentir muy implicada porque a título familiar se pasa también por un transa y cine y sé lo que patecen, ya no solo esos madres, sino también los familiars. Por lo tanto, desde la Diputación siempre estaré mal costado de estas asociaciones que fan tan de ver por las madales y por las familias. Como sabéis, hace aproximadamente dos meses inauguramos la exposición de Paco Roca. Hemos tenido que prorrogar su estancia en el MUVIM debido al gran éxito que ha tenido de afluencia y de público. Y una de las actividades, se han hecho varias actividades, se van a hacer más actividades en torno a esta exposición. Y una de ellas, que para nosotros era muy importante, era proyectar esta película con Paco y con el comisario, con MacDiego, con el fin de que nos explicara un poco cómo fue la trama, la constitución de esta película. Y además, hemos invitado por parte de la diputada de Servicios Sociales a todas las asociaciones de Alzheimer de esta ciudad con el fin de que pueda haber luego un debate y, bueno, de alguna forma, pues demostrar y ayudarles. Y la Diputación está en contacto con todos ellos y, por supuesto, con un problema tan importante como es el Alzheimer en la sociedad actual. La inspiración de la película es la misma que la del cómic, hablar de un tema que yo creo que es bastante marginado en la sociedad en la que vivimos, que es la vejez. Por eso quería hacer una historia, entre otras cosas porque mis padres son bastante mayores y quería ver qué sienten ellos y demás. Y la película surge un poco de lo mismo, desde la animación, que yo creo que es un medio perfecto para tratar una historia como esta, era intentar, pues bueno, recrear lo más firmente posible el cómic y el espíritu del cómic, ¿no? Que es hablar de la vejez con realismo pero con un punto de vista optimista y las que, bueno, tuvo una gran acogida en su momento la película y hoy la podemos ver aquí. Afortunadamente no tengo ningún familiar en esta situación, ¿no? Pero sí que amigos que tienen padres o algún familiar, ¿no? Entonces mi relación con las asociaciones de familias de Alzheimer y fundaciones y demás ha sido después, a través de muchas charlas, incluso hacer una edición especial de arrugas para los socios de, precisamente, de la Asociación de Familias de Alzheimer de aquí de Valencia. Estoy muy agradecido a la ayuda, ¿no? De la diputación que siempre ayuda a la cultura y en especial, pues bueno, a mí y al cómic en este caso. Todo el apoyo que me han dado con esta exposición, ¿no? Que hay en el MUBIN, que la verdad es que cuando en esto del cómic, que triunfar en España y en tu propia ciudad es complicado, ¿no? Porque, bueno, vivir de la cultura en España es complicado y del cómic más todavía, ¿no? Y la mayoría de autores tenemos que emigrar a Estados Unidos, a Francia, ¿no? Y, bueno, el reconocimiento que tengo yo y el poder vivir del cómic en España, la verdad es que soy afortunado, ¿no? Y que tu ciudad te haga una exposición como esta, pues bueno, el más feliz del mundo. Muchísimo. El cómic arrugas ha llegado muchísima gente. Nosotros a Paco lo adoramos porque, gracias a él, se ha difundido muchísimo, bueno, en todo el mundo, ya sabéis, pero aquí en Valencia y en España, una barbaridad. Es un cielo de persona y se ha preocupado mucho de la Alzheimer.